Y somos una cumbia Hay amor Goza, goza Escucha Sé que no es fatal Que tú te matarás Yo no podría evitar Esa terrible soledad Se te olvida que yo Fui yo quien te adoró Con tan solo de pensar Mis rimas nos unirán Ay corazón Que dolor Yo soy el único que te quiere Yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo Y yo sin ti no sería nada Yo soy el único que te quiere Yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo Y yo sin ti no sería nada La música con el movimiento del sol ¿Quién la toca? ¡Ey! 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 Yo soy el único que te quiere, yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo y yo sin ti no sería nada Yo soy el único que te quiere, yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo y yo sin ti no sería nada Revilla Record, la marca de los éxitos